Para el maestro Oscar Avilés Arcos, patriarca de nuestra guitarra criolla Hoy 24 de marzo, hoy 24 de marzo Patriarca de la guitarra, sí, cantamos con avidez Patriarca de la guitarra, sí, cantamos con avidez Morenita en ritmo de marinera Morenita en ritmo de marinera Patriarca de la guitarra, sí, al gran Oscar Avilés Patriarca de la guitarra, sí, hoy 24 de marzo Por tu estilo singular, eres primero Por tu estilo singular, eres primero Patriarca de la guitarra, sí, ay, 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 genio sin par Patriarca de la guitarra, sí, ay, 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 eres primero Eres primero Oscar, así decía Eres primero Oscar, así decía Patriarca de la guitarra, sí, ay, 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 con alegría Patriarca de la guitarra, sí, que viva tu centenario Maestro de gran virtud, tu herencia es luminosa Por eso está rebalosa, te canta todo el Perú Por eso está rebalosa, te canta todo el Perú El criollismo de pie, aplaude tu maestría Y lleno de algarabía, el Padre Eterno también Y lleno de algarabía, el Padre Eterno El Padre Eterno también, oh ray Las notas de tu guitarra hacen suspirar el alma Te canta la limeñita, a dúo con Alejandro Y Bartola está bailando con sabrosura infinita En salones y en callejones siempre supiste brillar Cervantes desde una estrella, exclama con altivez En esta jarana bella brindemos por hábiles Cervantes desde una estrella, exclama con altivez En esta jarana bella brindemos por el patriarca del criollismo Moooo